Música Hola chicas como están? Espero que estén muy muy bien Y bueno el día de hoy les vengo a compartir sobre los aceites que son muy buenos para el crecimiento y fortalecimiento de las pestañas Y bueno en este video solamente les voy a estar platicando acerca de los aceites que a mi me han funcionado, los que he visto resultados Porque hay muchísimos aceites pero siento que solamente estos dos aceites que les voy a mostrar a continuación son los que verdaderamente me han hecho cuidar las pestañas y hacer que crezcan Así es que en este video vamos a estar platicando acerca de estos dos aceititos que les platico Y bueno pues vamos a empezar con este y bueno pues aquí tengo los dos aceites que les comento que son super super buenos para las pestañas El primer aceitito que les quiero recomendar ampliamente es este, este es de jojoba Y bueno vamos a buscar un poquito aquí que contiene el aceite de jojoba o para que nos sirve Aquí nos dice que el aceite de jojoba es un producto natural que se obtiene de la semilla de la planta de jojoba Es hidratante, suaviza, estimula el crecimiento y el brillo del pelo, elimina las ojeras, la caspa, la irritación o el picor Alarga y refuerza las pestañas y las cejas Este producto es sumamente hidratante para las pestañas O sea lo puedes utilizar en las cejas o también lo puedes utilizar en las pestañas Pero aquí nos dice que es sumamente hidratante A la hora de que hidratas, estimulas el crecimiento de las pestañas Con este aceitito la verdad es que he visto grandes resultados en las pestañas En las cejas no lo utilizo tanto la verdad pero en las pestañas todos los días lo utilizo Y la verdad este aceite de jojoba es principalmente el aceite que más recomiendo para cuidar tus pestañas Si tú quieres tener unas pestañas super largas, bonitas Te recomiendo que lo utilices en las noches, ya sea a la hora de desmaquillarte Puedes estar utilizando un desmaquillante bifásico o cualquier desmaquillante Puedes utilizar mil veces los aceititos Yo utilizo estos de la marca de Pris, estos contienen 50ml Este producto es completamente mexicano Sinceramente el aceite que más recomiendo para el crecimiento y fortalecimiento de las pestañas Es el aceite de jojoba Vamos a pasar al siguiente aceitito El siguiente aceitito que les vengo a recomendar ampliamente Para el crecimiento y fortalecimiento de las pestañas Es el aceite de resino Este producto es muy muy bueno para estimular el crecimiento en el vello Estaba leyendo que para hacer crecer más rápido las pestañas Es bueno estimularlas Quiere decir que hidratarlas muchísimo para que estas empiecen a crecer También he escuchado que recomiendan mucho el aceite de coco El aceite de almendras Pero estos dos aceititos chicas en verdad que son muy muy buenos Si tu los utilizas juntos siento que va a ser un combo ideal para tus pestañas Lo que puedes hacer es desmaquillarte con estos dos aceites Y después para ya dormirte aplicártelo en la raíz de las pestañas Si no nada más lo utilizas como un desmaquillante Lo puedes utilizar junto, puedes mezclar estos dos aceites Agitarlo muy muy bien y ahora si desmaquillarte con estos productos Esto es lo que yo hago con estos dos productos Me desmaquillo Y también ya tengo un video hablando sobre el producto que me ha ayudado también Al crecimiento de las pestañas Que es la vaselina Si no han visto este video se los dejo por aquí Para que pasen y lo chequen Y pues esto es un complemento de este video Con estos dos aceites yo me desmaquillo Pues si les comento que estos dos aceites en verdad son súper buenos Y en esta presentación que yo compro es 20ml Y son de la marca Depris Esta es una marca completamente mexicana Y está alrededor de $12 pesos Y bueno chicas pues espero que les haya gustado este video Compartiendoles los aceites que a mi me han funcionado Para el crecimiento de las pestañas Espero que les haya gustado En la cajita de información están mis redes sociales Por si les gusta seguirme Bueno pues nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video